Muy buenas a todos, soy Steven Dyer y de hoy os traigo mi primera partida en Black Ops 2 No la he grabado en directo porque estaba enseñándoselo a un par de amigos y aún me da un poco de vergüenza y tal comentar Y pues bueno, es una buena partida, bueno buena partida, una buena forma de empezar el Call of Duty con un 14-10 Un 14-10 la verdad me ha costado sus lágrimas, es un juego realmente complicado creo, al menos por... No sé si es las armas que tengo al principio, me está costando mucho adaptarme, ya llevo una horita, una hora y diez de juego Y la verdad aún me falta mucha práctica y veo que cuesta bastante coger el ritmo Por lo tanto veo que va a ser difícil adaptarse a otro Call of Duty, evidentemente como a todos nos pasa Pero bueno, de momento la primera partida fue bien, ahora ya he fallado en algunas partidas Luego he estado instalando el... el... el Knockdown de 2025, que está chulísimo, la verdad está muy chulo Y bueno, qué decir del juego, si os lo tenéis que comprar, realmente espero que os gusten los Call of Duty Porque... porque yo lo noto un poco flojillo, pero si sois seguidores... digamos fieles a esta saga Os lo compraréis sí o sí, porque os va a gustar Pero a mí al menos no me ha encantado, yo venía con muchas ilusiones del cole después de un examen Y me he encontrado con un juego que no era lo que esperaba No he visto vídeos ni nada, o sea, no he visto ningún vídeo, no he comentado nada sobre el juego Ves aquí la primera migración de host, señoras y señores Primera migración de host en el primer minuto y medio de partida La verdad es lo de menos, se me ha ido un par de veces la conexión en un par de horitas En Xbox la cosa funciona bastante bien Y bueno, pues de momento ya lo estáis viendo, gráficos normalitos, no muy exagerados La verdad a mí me gustan, pero me da la sensación que supongo que es el arma Pero yo mato muy lento y ellos me matan muy rápido No sé si os fijaréis en el vídeo, pero la verdad creo que solo me saco un UAV en esta partida La verdad es un fracaso, me estoy mirando todo el rato el marcador Como diciendo, ¿qué me está pasando? Yo no soy tan manco, no sé qué Y bueno, pues de momento partidas, creo que me he sacado una racha pequeñita Pero es que las rachas funcionan como el mea lo fono Y si no sabéis cómo funciona os lo explico ahora mismo Simplemente es... ¿Veis esas rachas de ahí a la derecha? En la parte inferior derecha Esos son las tres rachas típicas, pero se consiguen con puntos ¿Puntos? ¿Cómo? Matando, matando te dan 100 puntos No sé si el UAV son 350 o algo así Serían 3 bajas y medio o 3, depende Y la verdad es que eso no me ha acabado de convencer La verdad el sistema de rachas de bajas estaba muy, muy, muy bien en el Modern Warfare 3 Y la verdad este sistema no me acaba de convencer Ya que se necesitan un montonazo de bajas para sacar algunas rachas Porque depende del modo que te metas Te cuentan menos las bajas O si vas a sacar más te contará menos Eso por una parte está bien Pero por otra parte lo veo un poco... Digamos, jodido, perdóname la expresión Pero jodido por esta cuestión Que cuesta bastante sacárselo Por el resto una apariencia muy, muy, muy currada Muy guapa Todo es espectacular Los gráficos no son nada del otro mundo Como os he dicho Son otro Modern Warfare 2, otro Black Ops Bueno, Black Ops no Pero sí otro Modern Warfare 3 Creo que los gráficos no los han mejorado Al menos a mi vista Pero los gráficos para mí son lo de menos Si un juego se disfruta, se disfruta Y ya como si puedes estar jugando al Pokémon Como si estás jugando a esto La verdad Si disfrutas un juego Lo disfrutas, no por sus gráficos Y si quieres gráficos Pues te compras Uncharted Gears of War y todo eso Y ahí ya tienes unos super graficazos Para las dos consolas Y bueno Pues aquí estáis viendo que la partida No me está yendo demasiado bien La verdad iba muy perdido por el mapa No tenía ni idea por dónde ir No sé, no sé nada Voy subiendo a todas partes Donde puedo Me voy fijando La verdad Es una partida muy de test De testear lo que vendrá siendo este juego La verdad Tiene buena pinta Pero repito que flojea Flojea a mi gusto Pero bueno Yo creo que en general va a gustar Va a gustar Pero bueno Yo intento adelantar los hechos Intento explicaros mis sensaciones Después del primer vídeo No son espectaculares Pero bueno Un consejo No os recomiendo jugar duelo por equipo Si sois jugadores de duelo por equipo Si acabáis de empezar No lo juguéis Porque os pasará como a mí Reaparecen en todas partes No tienes ni idea Por dónde reaparecen Estoy en el cargo de milagro Pero bueno Es que no se sabe por dónde aparecen Aquí me he parado Y digo a ver Que salga el UAV Y me diga dónde están Aquí veía uno Pero no estaba Ahora me vuelvo a girar Y sí que está Lo mato de milagro Con un dropshot Pero la verdad es esta Que empieza súper perdido Hacía tiempo que no sentía esta sensación Y nada Pues Yo creo que El juego en sí Va a cumplir con su Con su Digamos Objetivo Que era Aguantar La saga Call of Duty Una vez más En lo más alto Pero Nada del otro mundo Sinceramente No es un juego del otro mundo Del otro mundo No os desesperéis Por comprarlo Y nada Pues Espero que Os haya gustado Que le deis Alá Que me lo dejéis en los comentarios Lo que pensáis sobre el juego Si lo habéis probado Y bueno Pues aquí tenéis la última baja Mi primera partida Con la última baja Sí Y bueno Pues nada 14-10 No está nada mal para empezar Y bueno Nos vemos en la próxima Mañana más Black Ops A ver qué me sale esta noche Que mañana Ahí va a general Así que Nos vemos Venga Hasta luego chicos Chao La próxima Gracias.